Se juntaron en enero tras la retirada de Itziar Montes. Alejandra Salazar y Marta Marrero apenas se conocían, pero sabían que sus estilos de juego podían encajar. En tres pruebas han estado en dos finales y levantaron título en San Fernando. Hasta ellas mismas están sorprendidas con los buenos resultados. Sí que es verdad que nos han llegado los torneos, en este caso el Campeonato de España y el torneo de San Fernando, antes de lo que también hubiéramos imaginado, porque es verdad que llevamos muy poquito juntas, pero eso no nos obsesiona y íbamos a seguir cada torneo como si fuera el único. Con Cata estábamos haciendo un año fabuloso y teníamos muy buena relación y estaba muy contenta, pero bueno, fue una buena oportunidad para mí y la verdad que han llegado antes de los previstos resultados. Desde el primer día que supimos que íbamos a jugar juntas ya estuvimos preparando los primeros meses del año. Teníamos que conocernos, no habíamos hablado prácticamente nunca y bueno, también juntar a los entrenadores que hablaron entre ellos, mucha visualización de partidos. También en casa yo he tenido que ver partidos de Marta y ella míos para saber un poquito con antelación cómo juega, cuáles son sus tiros que más le gustan y eso, para yo también irla conociendo. Tal vez el haber competido alto nivel en el tenis me ha ayudado a subir un poquito más rápido de lo normal. Son cuatro años que llevo ya practicando este deporte. Me costó mucho adaptarme a las paredes, me sentía un poquito, tenía a veces hasta un poco de ansiedad cuando empezaba a jugar. No entrenan juntas pero hacen temblar a sus rivales. Han formado un tándem casi perfecto de potencia y definición. Bueno, cuando nos vemos la verdad que intentamos exprimir al máximo lo que es la estrategia, la táctica, las cosas que hemos trabajado durante la semana porque por desgracia no podemos entrenar todos los días juntas. Somos dos jugadoras que no damos un punto de perdido y que cuando vamos por detrás siempre sacamos unos buenos puntos que nos hacen otra vez coger confianza. La pegada, que tiene muchísima potencia y nos da muchísimos puntos, el revés a dos manos, le encanta y le sale perfecto. Y bueno, también todo el juego de volea también lo domina muy bien. Me ha aportado muchísima potencia, muchísimo ataque. Ella tiene una experiencia en competición que tiene una cabeza y una mente fría y aunque vayamos, ha visto que aunque vayamos por abajo en los partidos, las dos no bajamos los brazos. Haber jugado ella varios años con Isiar, le ha dado muchas tablas y sobre todo en los momentos importantes yo creo que es donde Alejandra marca la diferencia. Podemos llegar a ser una pareja muy fuerte y dura. Son serias aspirantes a conquistar el número uno. Pasito a pasito y con buena letra. Yo creo que si seguimos en esta línea vamos a hacer buenos resultados y esperemos ganar los máximos torneos posibles. Estrella Damp NA00 Adeslas Volvo Philips Ambilight Patrocinadores oficiales de World Paddle Tour Suscríbete a nuestro canal de World Paddle Tour Suscríbete a nuestro canal de presque est cools Por favor